La lectura del libro de los hechos de los apóstoles Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo a Zamotrasia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y Colonia Romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa y nos obligó a aceptar. Esto es Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Paraclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Juan presenta una enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre el papel del Espíritu Santo en su vida y la persecución que enfrentarán por seguir a Jesús. Jesús les dice a sus discípulos que Él enviará al Espíritu Santo desde el Padre para que les dé testimonio de Él. Esto quiere decir que el Espíritu Santo les recordará todo lo que Jesús les ha enseñado y les guiará en su camino como discípulos. Jesús también les advierte que enfrentarán persecución por seguirlo y que los que lo persigan creerán creerán que están haciendo un servicio a Dios. Esto significa que la persecución es una realidad para aquellos que deciden seguir a Jesús y que a menudo vendrán de personas que creen estar haciendo lo correcto. Sin embargo, Jesús les asegura que Él les ha dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que Él se lo había dicho. Esto significa que Jesús está preparando a sus discípulos para lo que está por venir y quiere que estén listos para enfrentar la persecución y las dificultades que se avecinan. En resumen, el Evangelio de Juan nos muestra el papel del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y la realidad de la persecución que enfrentarán por seguir a Jesús. Nos invita a confiar en la guía del Espíritu Santo y a recordar las palabras de Jesús cuando enfrentemos dificultades y oposición por nuestra fe. Como discípulos de Jesús debemos estar preparados para enfrentar la persecución pero también podemos confiar en la presencia del Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en nuestro camino. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.